Mi esposo falleció en un accidente automovilístico. Brian N., quien está señalado de quitarle la vida a Yayo en un accidente ocurrido en la colonia Providencia. Él iba en su motocicleta y una persona lo impactó al dar una vuelta prohibida. Nosotros tenemos una pequeña empresa de ropa y mi esposo venía a entregar un pedido. Yo acababa de hablar con él hace menos de 10 minutos. Él me dijo que ya venía. O sea, a los 10 minutos recibí una llamada para pedirme ayuda. Me dijo amor, me dijo ven por mí, me aventaron en un accidente. Hay un video cómo esta persona impacta a mi esposo de lleno y pues lo que más causó, ahora sí que revuelo entre la gente, fue la acción de que no se bajó a auxiliarlo. Quien lo auxilió fue una persona que le quiero agradecer. Era un médico, no sé qué era. Jamás se movió de con mi esposo. Mi esposo le ocasionaron una fractura expuesta, le desbarataron toda la pierna y mi esposo se estaba desangrando ahí. y lo único que él pedía era ayuda. ¿El presidente responsable huyó del lugar? No, no, o sea, no huyó. Él se quedó ahí, arriba de su camioneta. ¿No se bajó? No se bajó. ¿Era un hombre, una mujer? Era un hombre de 20 años. Es hijo de un empresario muy conocido aquí en Guadalajara y pues él fue por su hijo, por sus guaruras. Los testigos estaban grabando para tener evidencia y pues esta persona, o sea, no tuvo la humanidad de bajarse y oye, ¿sabes qué? Hay que llevarlo, decía la ambulancia, hay que llevarlo al hospital. Está a cinco minutos. No lo llevaron, lo trasladaron al civil viejo, donde mi esposo luchó por su vida. Aproximadamente siete horas y media, ocho horas. Siete infartos aguantó mi esposo hasta que salieron los médicos y me dieron la noticia. Había fallecido. No me queda la menor duda que fue un accidente. De eso yo estoy consciente, porque a todos nos puede pasar, pero si a mí me llegara a pasar por una situación así, que Dios me libre, yo me bajaría a auxiliar a la persona. Yo estoy actuando de esta manera y estoy acudiendo a ustedes por la manera en la que ellos actuaron, que no fue la correcta y ellos lo saben. Darles la noticia a mis hijas, yo, fue algo muy fuerte. ¿Cuántos años tienen tus niñas, Estefany? La más grande va a cumplir 14 años, la mediana tiene 10 años y la más pequeña va a cumplir 7 años. ¿Cuántos años tenía tu esposo? 33 años y el 18 de julio cumpliría 34 y cumpliríamos 16 años juntos. Estoy segura que se hará justicia y que las autoridades harán bien su trabajo. Confío en ellos, ellos van a actuar conforme a derecho y en verdad no tengo palabras para explicarle lo que mis hijas y yo sentimos, pero muchísimas gracias por todo su apoyo a todos. Muchísimas gracias.